¡Suscríbete al canal! Ya sospechaba cuando lideró la cruzada que libera a España de la miseria y el caos comunista, es decir, el comportamiento irracional y contranatura de los rojos, va a quedar ya científicamente demostrado con la expedición, dirigida por excelsos miembros de la falange como Ignacio Servas, José Ramón Tonda y Álvaro Miranda del Valle. Aquí vemos cómo el padre Tomás Castro, confesor particular del caudillo, bendice tan noble empresa en el palacio de Villahermosa. La expedición que ha llevado a nuestros valientes compatriotas a las inhóspitas montañas de Pakistán tiene como objetivo la búsqueda y captura del escurridizo mono de Bellemann, el cual se sospecha tiene los mismos comportamientos anárquicos y violentos de los comunistas. Los estudios pretenden demostrar que los comunistas, anarquistas, masones y demás escoria pertenecen a un nivel inferior de la escala evolutiva humana. Una vez más, España toma su papel de antorcha que ilumina el oscuro sendero del devenir de otros países. Gracias por ver el video.